Nadie le pienses ni a probar A mi club de fuentes y de salas Tocor a la vida de más a la escala Muy impuntable y potente soy Porque lleno de energía Estoy exportado a todo el mundo Si la caída hay revolución Es que hay que ir al banco de ganas ¡Gracias!